de tema y es que desde la cárcel alias Satanás seguiría extorsionando, así lo denuncian comerciantes de Bogotá. En las últimas horas fueron capturadas 18 personas que estarían vinculadas a esta organización criminal de origen venezolano. Desde un centro penitenciario del departamento de Santander, alias Satanás, líder del grupo delincuencial extorsivo, sigue actuando. Los últimos panfletos que se han recibido siguen haciendo alguna alusión a alguna condición o mejoramiento o cambio de las condiciones en las que alias Satanás se encuentra privado de la libertad, acompañado además de la exigencia o el cumplimiento de la exigencia económica que ellos hacen. Estos son los panfletos que vienen llegándole a comerciantes de diferentes localidades, sobre todo en el suroriente de Bogotá, además de videos amenazantes con granadas y armas de fuego. En horas recientes, la Fiscalía logró la captura de 18 personas, entre colombianos y venezolanos, integrantes de esta banda criminal. Se le imputaron a siete integrantes de la organización nueve homicidios, entre esos a su líder que se encontraba también capturado en la URI de Puente Aranda, de donde seguía allí delinquiendo alias Happy. Uno de estos hechos se dio el pasado 29 de enero de 2023 en la localidad de Kennedy. Un hombre fue encontrado en una carreta torturado y desmembrado. Al parecer, por no seguir las órdenes del líder. Un juez envió a prisión a los 18 capturados por los delitos de homicidio agravado, extorsión, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porto ilegal de armas. Se agrava la situación de seguridad para pasajeros de buses intermunicipales. Anoche en la calle 80, otra ruta fue blanco de atraco. Jason Vera, usted está en la zona. ¿Qué dicen los afectados?